Hola, mi nombre es Mariana Ellis. Les presento mi proyecto para el máster en álbum infantil ilustrado. Para Farachín viene la mascarada. Es un álbum informativo, aún en proceso, que trata sobre las mascaradas tradicionales que forman parte de las fiestas populares en Costa Rica, en mi país. Para Farachín es como le dice la gente popularmente a la música de las mascaradas. Ana es la protagonista. Es una niña curiosa que se ha hecho amiga de Chucho, el mascarero. Incluye el proceso de creación de una máscara en su forma más sencilla para que el lector aprenda a hacer su propia máscara. A lo largo de la historia muestro también un poco la vida familiar, las casas y las tradiciones como hacer tamales. Aquí se ven los preparativos antes de la mascarada. Y salen los payasos, como les dicen, persiguiendo a niños y jóvenes con vejigas y chilillos. Las escenas son representativas de la realidad, pero no específicas de ninguna región en particular. Ana disfruta persiguiendo a cada uno de sus amigos. Entra en la casa de una amiga para perseguirla como se hacía antiguamente en algunos lugares para que nadie se quedara sin ir a las fiestas. Pero al final, Ana termina siendo la perseguida, casi votando a los músicos. Hasta que todos le caen encima y descubren a su amiga debajo de la máscara. Al final del libro se encuentran los anexos, con información sobre las mascaradas y las fiestas populares. He disfrutado mucho el proceso de investigación para hacer este libro. Fui a visitar mascareros y hablé con ellos sobre el proceso de creación de las máscaras. Hablé con un músico y varias otras personas sobre sus experiencias. Leí cuanta información pude encontrar, vi cientos de fotos y videos, para darme una idea de las máscaras y cómo se vive en diferentes partes del país. Observé gente y casas para hacer más o menos un retrato de los aspectos cotidianos y tradicionales de Costa Rica. Este será un libro con mucho detalle y color que trabajaré con la técnica del wash. Espero que lo puedan conocer una vez que esté terminado. Muchas gracias a todos los del máster, a Elisa, a mis compañeros, a mi mentora Ana Garralón, por todo lo compartido y aprendido durante este año. Y a seguir creando y aprendiendo.